Ayer la verdad es que no fue un día muy oportuno para jugar un partido de Champions y menos con la plantilla que hay hasta ahora. Como lo dijo Piqué, se tiene que hacer muchos cambios, ya en estructura de tanto dirección como banquillo y como jugadores. Ayer cuando empezó el partido lo único que pensaba es que se acabara la agonía de una vez y que rodaran todas las cabezas posibles. Entonces por fin a ver si esto funciona y sacan al presidente, el primero, al entrenador pobre que no sé de dónde lo han sacado Piqué y a la mitad de jugadores se tienen que ir a la calle. Sí, pienso que Setién se tendría que ir porque nunca encontró la vuelta al equipo, no se ha ido bien con los grandes jugadores y pienso que tendría que venir Xavi. Sería un buen entrenador, un buen proyecto por lo menos, una persona con el ADN de Barça. Mira, yo lo que pienso es que evidentemente no estamos en un momento bueno para el Barça y creo que hace falta que rueden muchas cabezas porque no está yendo bien, eso está claro. Y más después de lo de ayer porque nos metieron ocho, no fueron ni dos ni tres, fueron ocho y creo que es una humillación. Cuando he visto el vídeo la verdad que he sentido vergüenza ajena, vergüenza ajena nada más, me ha dado vergüenza verlo. Y no sé, la verdad que me da un poquito de pena que el Barcelona esté así, me da un poquito de pena.